¡Óyeme San Pedro de York! ¡Óyeme! ¡Qué rico! Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad ¡Feliz Navidad San Pedro de York! ¡Los celebramos en grande, en el mejor local! Restaurante turístico, Los Paroles, Paroles, Paroles Te invita el domingo 25 a celebrar la Navidad desde la una de la tarde ¡Hoy! ¡Sabor! Rico almuerzo, ceviche sudado, pato cuñe, espadita ¡La Gran Peña Criolla! ¡Eso! ¡Y para bailar, la Orquesta del Año! ¡La Grande, la Grande, la Grande! ¡Y su millenaria orquesta, La Grande, la Grande! ¡Eso, eso! Domingo 25, una de la tarde, en el mejor local, Los Paroles de San Pedro de York Con lindas ambiciones, local totalmente decorado Sorteo de canastas navideñas para los asistentes Y por la entrada, ni te preocupes porque será... ¡Gratis! 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 ¡Totalmente! ¡Gratis! ¡Oye, qué rico! ¿Qué tal regalazo? Para todo San Pedro y Pacasmayo En el local de moda, Los Paroles, Los Paroles Y con la Grande, la Orquesta La Grande Internacional Escenario y seguridad garantizada Reservaciones al 953-940-829 O en el mismo restaurante Allí lo como mi gente Con Orquesta La Grande ¡Feliz Navidad! ¡Para qué más!